Mi novia ya dejó de ser tóxica, pero ahora es mi panchera Siempre con el grito de guerra, sabrosito, 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 negra Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Si salimos al cine y una chica se sonríe, seguro se imagina que conmigo se dirige Si vamos a bailar, lucho mis mejores pasos, saca sus construcciones que seguro estoy ligando Y si vamos a misas y me pega demasiado, para que nadie dude que estamos enamorados Yo la dejo en su casa por par de cinco minutos, pues ya me está llamando y eso me parece injusto Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Y ahora, una exclusiva más de Jenny Cadena Y su amor es Smoking Y la organización Sangre Solidera Y esa clase se es la verdad, a través de la comida Y eso me parece incetyaine Y es muy importante en la escuela, no sé heroica,ый viene un par de cinco minutos Yo creo queM discussing Que hacemos un par de cinco minutos Y a vecesける Mi novia la panchera Nada le gusta, todo reclama Porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si me pongo loción, se me pone muy celosa Me viene mi sudor, que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien, porque ya está fastidiendo Y casi todo el día se la pasa reclamando Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera